Hola humanos infelices y loquillos, yo soy Maka Rakesh, su líder espiritual, también soy viene viene, del trasero de tu mamá, ¡PUM! Maka lo hizo de nuevo, albureo a quinceañeros paperos, eso es más sencillo que quitarle un dulce a un diabético En este video salvaje les diré las 7 cosas terribles que aún el humano no resuelve O porque está pendejo o por puros pinches huevos, pero no resuelve Cosa número 1 que el humano aún no resuelve La pastilla anticonceptiva para hombre ¡Hey pinches laboratorios! Dejen de inyectarle sida a los monos, de ponerle tumores a las ratas Inventen la pastilla anticonceptiva para hombre ¿Qué les pinche cuesta? ¿Será que a las empresas de condones les pasan una feria para que no investiguen eso? ¿Las empresas de pañales? Mi amor, tengo que hacer esta noticia, estoy embarazada, ¿no te da gusto? A mi no me vengas con las pendejadas, yo uso la pastilla anticonceptiva para hombre ¡Pum cabrón eh! Madre soltera, madre soltera, fan de Jenny Rivera con Derdon Coppel Esto es bien tu futuro, fan de policía de wey Cosa número 2 que la humanidad aún no resuelve La pinche perra puta culera jodida hambre mundial Toda mi pinche vida he escuchado que todavía siguen niños muriendo de hambre Fotos y fotos de niños todos flaquitos, negritos, ahí pegados al suelo, reados de moscas Puta madre, cuerpos de paz, hagan mejor su trabajo Dejen de poner a paquita del barrio de veladora en sus almacenes de comida Pobres negritos somalíes, hay nerds con más grasa en su cara que en los cuerpos de esos pobres niños somalíes Por favor que alguien piense en los niños hambrientos y negritos, llenos de moscas Hace varios años escuché que Bill Gates antes de que se muera va a donar todo su dinero El hijo de su puta madre tiene 20 años siendo el más rico del mundo A ver a que horas pinche Bill Gates Cosa número 3 que la humanidad aún no resuelve La pinche menstruación femenina Hacer menos jodida la menstruación femenina Eh, ni modo que masculino Las mujeres sufren en sus días Sufren Cada mes la pinche hada de la menstruación les apuñala el chocho Les dan cólicos, adoloridas, irritables, gritan, lloran y el pinche jodido es uno Estás ahí con tu novia La nieve de vainilla es mi preferida por sobre la de chocolate Ah, ahora resulta, me mentiste Siempre pensé que era de chocolate y es la de vainilla Me vas a seguir mintiendo, dime Me vas a seguir mintiendo, cabrón Quiero que esté contra las pinches bolas Y se las dé a mi gato hijo de la chingada ¿Sabes qué? Siempre fingí los orgasmos Siempre los fingí Jamás te quise No soy tu verdadera madre No soy tu verdadera madre ¿Te das cuenta de la ausencia de lógica en tus pinches palabras? Cosa número 4 que la humanidad aún no resuelve El pinche fenómeno ovni Puta madre, gringos, ¿qué les pasa? Ya lo, ya reconozcanlo Hay extraterrestres entre nosotros Nos visitan en sus naves Son chaparritos flaquitos grises Nos meten cosas en el culo Nos conviene hacer contacto con ellos Nos van a decir dos, tres huellas muy interesantes Nos van a traer las curas de veras enfermedades Nos van a decir cómo alargar de forma natural y sin esfuerzo el pene Nos van a enseñar a viajar a la velocidad de la luz Así, a cortar distancias galaxia a galaxia Ahí, a través de un hoyo de gusano Aunque eso tenga connotaciones sexuales Hoyo de gusano Ya hay que contactar a vida alien, humanos Pido primeras en reproducirme con un alien Saldrá bien bonito y cabezón y ojón Maca, tu bebé alien está bien bonito ¿Cuánto peso? Sí, sí, está bien bonito Peso 34 kilos Es que los genes de los extraterrestres están bien pinches pesados ¿Ya lo viste cagar por los ojos? Cosa número 5 que la humanidad aún no resuelve Los pinches coches voladores Desde la invención del coche el humano sueña con coches voladores O sea, ya hay putos helicópteros Nada más hagan helicópteros más pequeños y ponganles pinches llantas Y ya, es tan complicado Putos japoneses Concéntrense en eso Dejen de hacer pinches muñecas Que te maman todo Y cabrones no sean tan perversos Y miren quien se los dice Ya hay varios prototipos de coches voladores Pero aún no son legales Pero ¿saben qué? Aunque salgan, igual no compraría uno Serían muy caros Yo uso vales de despensa que me da YouTube A la mierda Es por eso yo exijo que Dr. Simi El que hace las medicinas lo mismo pero más barato Que se dedique a los coches voladores Para poder comprar uno al carajo Cosa número 6 que la humanidad aún no resuelve El puto cáncer de mierda Esta pinche enfermedad asesina a más personas que la ignorancia en México Y es mucho decir cabrón Mujeres y mujeres con bombas de tiempo en lugar de tetas Cáncer de páncreas, cáncer de colon, cáncer de soco, cáncer de ano Si existe eh, no sea real Si existe Hay unos casos que el cáncer ataca al mismo cáncer Está cabrón el cáncer Cáncer, cáncer No hay avances en contra de esta pinche enfermedad Ah no, pero avances con la difusión eréctil Puta madre Un chingo de avances Nos moriremos de cáncer Pero con el pinche pene viene recto Si el pinche cáncer solo le pegara a los hombres en el pene Puta madre el cáncer ya se hubiera erradicado desde hace años Se hubiera olvidado como la pinche polio Como los ex big brother Se hubiera olvidado ya Cosa número 7 que la humanidad aún no resuelve Esta se la dejaré a ustedes Opina en los comentarios Que otra cosa la humanidad no ha resuelto por pinche huevona Eso fue todo Mi twitter Mono Monkey Página de facebook en la descripción Ahí le puedes dar un salvaje like Recuerda que me ayudas mucho en el país si compartes este video Porque si no lo compartes te vas a reproducir con un braillatan Recuerda suscribirte a este canal Los dejo con uno de mis compañeros para que se suscriban a su canal Es parte de mi comunidad Wotu Vayan a su canal Suscríbanse Hola que tal Yo soy Moro Estoy acá en el canal de Macalaquilla Aprovechando para invitarlos a que pasen por mi canal Si les gusta el rock y la música pesada Y bueno Y si quieren ver algunas de las cosas que hago con mi guitarra Vayan Y ahí los espero Saludos a todos ¡Suscríbete al canal!